El sector privado en la industria hotelera se encuentra entusiasmado, trabajando fuerte para que se siga recuperando el sector y los destinos turísticos, expresó Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Tras hacer una evaluación de los resultados de la temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua con el gobernador Carlos Joaquín, el dirigente de los hoteleros pronosticó que la de julio y agosto viene bastante bien. El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya explicó que junto con Tulum ya están cerca de las 52.000 habitaciones en el destino, con 446 hoteles y eso significa el 44% de todas las habitaciones que hay en el Caribe Mexicano. El gobernador Carlos Joaquín afirmó que hay muchas perspectivas de éxito para la Riviera Maya, para mejorar su producto turístico y para tener mejores ocupaciones. Por esta razón, exhortó de nuevo a todas y todos los quintanarroenses a mantener la cruzada para el cuidado de los turistas, apoyarlos, a que nos promocionen de boca en boca en sus ciudades y en sus países, lo que arroja mejores condiciones de vida para las familias quintanarroenses y sobre todo para la hotelería y los prestadores de servicios turísticos de la Riviera Maya. Para Notivision, Manuel Sevilla.